Y agarramos vereda en mi cuarto de milla Color moro y muy bonito Es ese cuarto de milla Su padre no era corriente Teler cartel es su línea Su madre fue muy ligera Pues era llego a muy fina José Ángel Salamanca Junto con Juan Oropeza Se fueron y lo compraron Al terminar la carrera Marcando trece segundos En las doscientas cincuenta A la cuadra ladrilleros Llega un caballo veloz Ahí fue donde lo nombraron Al potro el muro español Que brilla como la plata Bajo los rayos del sol Al alazán de la sierra Junto con el pistolero En el carril el tucán En una tercia corrieron Aunque estuvo muy reñida Gana cuadra ladrillero Y puro cuarto de milla Y puro cuarto de milla Los hermanos Espinosa De la cuadra Los piedreros Le dicen a Juan y a Pepe Aquí les traigo otro reto Su moro contra el gatito Y aceptan los ladrilleros Sábado quince de agosto En el carril las tres cerré Al tronido de las puertas El moro salto al frente Solo dio unos cuantos pasos Y se cayó de repente Es una cosa muy triste Ver morir esas bellezas Una estrella más va al cielo Del mundo de las carreras Aquí termina una historia Y comienza una leyenda Color moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago papasquearon Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del oro Le llevaron la rialera La mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Los dueños de la murienda Pueblo moro 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 ¡Se vinieron! El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Durango corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo a Don Sotero Gutiérrez, el pidador del caballo El moro de Tepehuanes todavía sigue ganando, traigan al próximo sallo Como el terror de la cuadra se conoce al animal Saludos a mi compa Chavo ¿Qué sorpresa le iba a dar? Le salió cabrón el doce, se los iba a demostrar Pegó su primera tabla, tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño, seguro que iba a ganar Su dueño y pastor Roberto se trajo primer lugar Fue a muchos sorprendidos cuando su velocidad Levantó hasta 101 con mucha facilidad Se llevó la temporada en ese Remington Park Los amigos con los dedos siempre se pueden contar Pero este es el dedo gordo Con la cuadra siempre está Me refiero al comparrigo Día Peido, Córdoba Julio dos mil diecinueve ¡Vamos! 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 ¡Vamos!